qué tal amigos de atomics bienvenidos a esto que es un hands-on de hot wheels yo soy juan m y estoy aquí con defa hot wheels el mejor juego del año en la mejor expansión del año será bueno esto es una expansión no es un juego como tal es la segunda expansión que recibe forza horizon 3 el mejor juego de xbox sin lugar a dudas nosotros vean por ahí los promedios el juego mejor calificado de xbox y la verdad es que es uno de los mejores juegos de carreras contemporáneos en ese de esa vertiente de los juegos arcades porque si nos vamos a simuladores es otro rollo aunque también muchas veces se puede jugar como simulador si yo no sí sí le pagas todas las asistencias si se siente bastante muy parecido a motorsport definitivamente pues es muy este muy completo no lo desarrolla a playground que son estos son británicos están ahí pegaditos creo que sí están pegaditos a turn 10 a turn 10 que turn 10 son los que hacen este motorsport entonces este este juego aunque es de bueno es de xbox one nosotros ahorita estamos jugando la versión de pc capturando aquí en una compu bastante choncha con una este geforce gtx que es 1080 y seguramente lo pudieron haber visto en el tono pero mira esos esos estén oye dónde vamos pues alguna carrerita no aquí estamos de playa y al igual que que el otro este bueno que que la campaña normal de forza o este horizon pues es un mundo abierto no este que a ver que tenemos por ahí espiral summit y que que más tenemos acá no se ve divertido y viene completamente el español latino también si este como forza como forza como todos los juegos y es buena ese es buena la adaptación mira esos cruces ahí se ven bastante buenos que me gusta que te gusta que lo hayan puesto en una como es la paradisiaca o sea sí o sea es como unas vacaciones ahí te imaginas ese hot wheels land de fan es que exactamente se siente como un parque temático así así se siente la verdad toda la atmósfera porque y fíjate que o sea yo te pregunto no te hubiera gustado más que hubiera sido como que no determinó miniaturizarán no lo entonces creo que en el podcast estamos platicando eso que nosotros vos cae de hot wheels normalmente es que tú te haces miniatura que estás corriendo cochecitos de 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 juguete pero acá no acá es lo contrario hicieron todos los elementos que hacen a hot wheels lo este los hicieron como si alguien los hubiera tomado y los hubiera hecho este tamaño real lo cual me parece también un approach súper súper cool y súper interesante y creo yo que definitivamente es el mejor juego de hot wheels que hay si no hay nada mejor pues es que es que mira los los juegos de hot wheels siempre habían sido sumamente pero y eran sumamente pues es difícil como jugar sobre una pista no o sea ahí ahorita lo vamos a ver este qué tanto digo aquí aquí tienes pues la dinámica de un de un juego de carreras este a ver qué tal usar la camioneta de atomics qué tanto está ahí este no sé si usa algo la camioneta atomics entonces te lo juro que sí no sé creo que la hizo para él o el hot wheel es que corre nada corre nada hay que tenerlos no que que está ahí bueno la de jurassic ese de jurassic estaba bonito y donde que ahorita hot wheels es licencialandia a pesar de a pesar de que vas a quedar en el en doceavo lugar sí seguro que es una basura o lo va o porque no lo puedes tunear verdad quién sabe decía no apague la computadora lo voy a pagar mientras está guardando está el hot wheel el hot wheel y este a diferencia de lo que es este las otras expansiones que bueno lo que es blizzard mountain y lo que es el que forza horizon 3 como como juego completo pues este siempre va sobre caminos no no es como tanto el off roadismo o sea lo marcas marcas el camino marcas el camino y atrápame si puedes de este y algo también que me parece súper interesante que es súper valioso es que tenemos un nuevo terreno que es el plástico y por más extraño que eso pueda sonar pueden ver ahí como brilla bien bonito no y mira si van marcando eso si van marcando el camino y obviamente todos te rebasa porque de un lamborghini ahí se tecate de deswey pero como que ya me enganché entonces ya voy sobre la velocidad y te va empujando no el ferrari gracias a un ferrari pero si te digo ahorita muchos podrían ver va sobre una pista o sea qué chiste tiene tiene su chiste o sea realmente no o sea la empezando por el nada el material mismo es que la superficie si ustedes no han jugado forza horizon 3 para forza son tres son muy 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 importantes los este los diferentes tipos de terreno no es lo mismo estar corriendo sobre la arena que sobre tierra que sobre pasto que sobre agua y y este por ejemplo en blizzard mountain que es el miel si este anterior no manches mira ese ese ahí ese tobogán el tobogán y mira cómo van unos por allá así ya saliendo este aquí se agrega el plástico que obviamente como como se pueden imaginar y desde que lo ves pues este la fricción es muy reducida o sea patinas aquí de lo lindo no te tocado que llueve o al clima si llueve dinámico entonces seguramente cuando llueve debe ser este un infierno un infierno ahí pero ve acá no te sientes como en un parque acuático si mira iba ojo que pues al igual que en todo en todo forza horizon son los los drivatas de muchas veces de tus amigos por ahí pasa clavo vas a ver uno que la roma no sé que a ese roma méxico ese güey yo no soy amigo de atomics pero va a ser amigo de atomics para este para que salga y juanem también no sé quién sea bossy fish ha de ser michael seguro pero incluso con este mirar resoplo yo decía rebufo también se dice resoplar es otra cosa ahí dice resoplo pero mira si está está bien suave y a la cuba al perante y exageradísimo y por ahí hasta dice uno de los compas de los narradores este no me preguntes cómo es eso está bien padre ya no me preguntes cómo están sostenidas las pistas porque yo lo sé nos importa pero tú diviértete en este parque de diversiones de forza que el realismo y ojo que también muchas partes de estas como de estos circuitos de estas pistas están este como incompletos no entonces ves ves por ahí como máquinas de construcción este tramos que están así como suspendidos este nada más eso es el look me recordó un poquito otro juego de xbox este screen right nunca más que también ibas como por un en un país y vas completamente en el río se manejaba solo no no si tenés un chiste y tenés un chiste sí pero estaba bien bien loco ese juego no era malo no era malo recuerdo que no fue incluso no tengo mi desempeño pues es que no te culpo ahí sí creo que sí le podemos echar culpa al café es de mis decepciones era como para que los hot wheels que te dan desde el principio ustedes estuvieran bien ponchados y si están medio pero mira ese ahí ese aro de fuego ahí y lo que les comentaba me gusta mucho no teníamos hazme recordar en las carreras callejeras yo recuerdo que teníamos turbo no teníamos como como un este nitro o algo así no había nitros esto estás confiando con el for speed underground yo recuerdo que yo recuerdo que echaba nitro en las carreras callejeras pero a lo mejor no sé cuál era tu sueño este porque 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 bueno si recuerdan force of the right son tres que ya salió hace un buen rato y tenía carreras calle tenía carreras callejeras y estaban bien suaves entonces yo me acuerdo como que en esas carreras callejeras pero bueno o tu coche estaba tuneado no sé no creo que sí bueno ahorita este ahí seguramente los comentarios nos dejarán este sus sus este enojos de que si hay tubo no hay tubo pero lo que sí es un hecho aquí es de que tienes estos como en las pistas tiene estos hacer estos este acelerones que hasta escucha y él es como de con baterías a de que te avientan este y sobre todo cuando va a ser un salto así entonces pues están muy bien escribe adidas estas estas pistas no definitivamente y pues luego tienen cosas bien divertidas como dinosaurios animatrón y no tenemos dinosaurios por ahí hay un volcán o sea si está pues es un es un set real de hot wheels mira y el apatosaurus ahí está el acelerado y ahí por ejemplo hay que iban recta totalmente inclinada lo cual evidentemente la física real no permitiría si se siente como va como te va jalando hacia abajo la curva si la verdad es de que es muy muy buen digo para haber usado un coche tan malón está acá en el coche tan carl malón te acuerdas de carl malón es carl malone un este un basquetbolista de creo que si no equivoco de jazz de utah no salen space jump no pero si salen en viva carl malone carl malone si carl malone entonces tuvo carl malone estuvo medio carl malone pero era fácil ganaste la medalla de fácil de 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 mento pero que este que otra cosa has visto por aquí digo nosotros ahorita este estamos explorando están abriendo más eventos pero bueno al igual que en el mundo abierto de de horizon tenemos saltos tenemos este asaltos saltos tenemos cámaras de velocidad tenemos este al igual que en blizzard mountain aquí no hay fans aquí nada más son las medallas tienes que juntar cierto número de medallas 25 creo que son para para abrir como el último evento que es lo lo más suave y te han tocado así ya carreras así como de estas que lo que son las que por ejemplo que ya te a no 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 era contra un helicóptero tendrá alguna crees que la de blizzard mountain la final era así el primer yo recuerdo la primera carrera si estaba como que bastante sin embargo es bastante cinemática que pasaba por ahí un dinosaurio y mordía la pista y cosas y normalmente como te reciben igual te acuerdas cuesta la blizzard mountain la primera y también era como muy cinemática siempre siempre te recibe así los forza corazón ya es como una tradición de estos partes que tiene la pista aquí es para no es para eso para eso no es definitivamente pero si tienes el suficiente skills como que si vas un poquito más rápido aumenta aumenta muy la fricción del coche entonces puedes ir más este como que agarra pero ahorita hay pero hay puro car malón miguel pero oye pero este miguel otra otra cosa que está ahí no hay pero no dice hot wheels abajo ni el año ni nada no porque son hot wheels a manera real no a lo que te voy a decir que también está bien cool es este así como los hot wheels que para nosotros ha sido mucho muy apasionante siempre andar chocando los y hay pistas exclusivas para coches o modelos exclusivos para chocarlos tenemos estos cruces en los que hay carreras en las que se hace un este un verdadero este caos de que hay partes en las que te decís sí o sí cruzarte con este con ahora sí agarrar algo bueno ahora sí ganar un ferrari ahora sí ganar un ferrari aunque sabes que también me hay entre la ciudad puedes decir ferrari y car malón también pero ahí hay piezas les decía que en estos cruces que te tienes que 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 cruzar a fuerza con con la gente entonces pues si lo que no te cruzas no no o sea chocas con la gente y llega a estar bien este bien bien fuerte y también hay otras en las que y hay otras también en las que se divide la pista que hay como que varias opciones entonces ahí tú decides por dónde por dónde irte no entonces si la verdad es de que es que playground le quedan muy suaves a esas cosas que dígate ahí ahí este hay una parte de la pista que si tiene como parecita y si alcanzas como a chocar a detenerte que picáis como estaba muy rainbow road ándale es rainbow road landia imagínate que pudieras aventar fuego alguna nacada así como que les puedes aventar cosas a los sí como más este más juguetos más mario kart sí más mario kart bueno viene micromachines que también está muy bien la licencia pero fíjate curioso bueno hot wheels siempre hemos tenido que ahorita ya están muy plásticosos no están tan chidos dices que han bajado de calidad y yo siento que han bajado calidad más ahorita voy a pasar una tienda comprar uno porque eso me antonó que voy a ir a comprar hot wheels no 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 que los juguetes bajaron de calor estamos viejitos a mí está lo de las divisiones que les decía pero lo que éste los micromachines fíjate que si los he ido a buscar a las tiendas y no existen en estos años hay había de es ahora que salió este episodio 7 sacaron una colección de star wars pero estaba la calidad terrible de micromachines y qué raro porque era era en juego eran juguetes muy muy premium ahorita esos de por eso no los compré los vi precisamente en el cabacho esos de star wars y te salían así este es buen citas y así pero estaban muy feos los micromachines para que sea una idea eran bastantísimo más caros que los hot wheels claro y eran de tamaño eran porque no se trataba que eran como muy detallados mira iba un lupa y en la ciudad que michael manejaría ese tipo de volvos bueno yo también la vida con lupi y gran vamos a hablar de que hablamos ya aplicaría por el juguetismo bueno si la liga de la ciudad no dije dije nada más está la vida con lupi por el look estoy así como carnalo andas muy gurro rodríguez saludos 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 a nuestros amigos y este y ya mira está está bien suave también en lo que me gusta de fa es esas esos como topecitos que son realmente la lengüeta que va abajo de la pista sí 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 claro las uniones las uniones mira ahí hay una sí está bastante detallado si tuviste una pista de hot wheels como con la que le pegaba a su mamá de defa escuchen la triste historia en anatomix podcast que le surtían también defa latoso seguramente me imagino que defa era así latos y si no era tan latoso era era seguramente un demonio y seguro seguro sí sí tiene pinta de perrinchudo defa y por sus hot wheels pero si vienes un berrinche por unos de power rangers en las zonas macro de la santa putiza que me metieron bien ganado y vieron los últimos hot wheels que compré y ahí sigues ganando tu dinero y todo no sí es básicamente lo mismo nada más tengo que en lugar de los fans al igual que en blizzard mountain está lo de las medallas y nada más la lana también mira que chafa y quedas en segundo quedas en segundo y si por qué no me dieron la de en medio vamos bien por qué por qué no me dieron la de en medio quién sabe si está está raro porque quedas en segundo mira y aquí es ahí coche oculto coche oculto para que vean esta sección a ver si destruyendo jurásico como no había venido aquí no corriendo rápido 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 vamos deberías irte la camioneta es que no puedo cambiar aquí tendría que regresar al festival eso está eso te gusta no me gusta está muy como está muy como lo chafa de los juegos de mundo abierto podemos no va a tele bueno va a ser fast travel ese coche hot wheels ya pasé una prueba con él y ese sí jala a bueno porque como en el en forza normal también está lo de las listas de deseos que te ponen a competir con un coche en específico sana de otra opción y también son pruebas como muy muy escriptadas en la camioneta sí exactamente camioneta atomics que puedes descargar la pueden descargar güey también hay una de gamers creo las hizo france la de gamers no la de atomics sí las dos las dos para que tengan ahí su kit gamers media premium y que no conduz y que no conduzcan como mira hasta tiene el never grow up sí 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 no francis un detallista y ahí para que no apliquen como a diez mil kilómetros pero bueno van viviendo ahí lo de la publicidad a tres kilómetros miren la camioneta mí ya viste ahí ese ese esos letreritos están están suavite están sabritas están sabritas suavite hoy pura marca aquí pepsi carmallon coca cola carmallon carmallon qué fue de carmallon no sé me salió ahí en en 400 metros y por eso me acordé de carmallon vivi era fan tengo entendido si vivi seguro era fan pero mira esos acelerones están ah creo que me metí mal y te metiste mal y es como en el df no no me aumentó tanto güey es como güey cuando te metes güey que ya te metiste mal y de disputa a ver cuánto aumenta güey en 400 metros gira así es igual ay güey qué hace ese señor güey pinche estorbo a lo mejor vas en sentido contrario güey probable güey y si vas bien no mira si te manda por otro lado y güey a ver pinche güey nunca se ve bien no pues ahí esa señorita de güey ana 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 jala bien ana güey ana güey jala bien mira y esa esa sonidota oye qué onda con eso güey qué pido con eso güey a ver nomás a investigar tantito güey así nomás nomás la puntita la puntita a ver qué hay se ve interesante ahí ese oye sí qué pedo con esa subida güey oye pero sí puede sí ah tiene trae rebufo tiene rebufo bueno te explican bien cómo cómo subes ahí güey qué sé qué qué onda con eso debe ser este el de don volcán no oye güey pero ahí yo siento que ya me hubiera caído güey sí pues sí güey no aquí la 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 las leyes de la física no es güey o sea como que tiene como un imán la pista para que te quedes sí aderido entonces es la verdad pero ya estoy aumentando bien cabrón sí no 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 yo creo que ya regresas vuelta en un vuela 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 en un máximo el hot will el hot will el hot will con jota y con g u diéresis g u diéresis hot will así es más tuiteanos hot wills así vuela miguel por qué te portas tan mal se porta bien mal en público es un pingo es un pingo un vmw un vm4 miren este puesto este fue igualito al que partieron ahí en reforma ah ese es el del se parece se parece pero no lo partieron a ver apagárrate estruendo jurásico Vengo tomado y en un B&M, güey. No manches, mira. Con fuego. Imagínate haciendo reforma. Fuego en el fuego. Aires hoy al aire. Aires hoy al aire. Mira, ahí está el programa Gamers. Ahí está el programa. ¡Quítate Gamers! No vimos su skin, a ver de qué era. Seguro también lo hizo Franz. Era de Mickey Mouse, güey. Yo creo que era Franz. Sí, seguro. También tienes tus zonas de derrape, de retos así. ¡Ve esta curva, güey! Ya me mareé, güey. Sí, sí, sí. Mira, güey, no se acaba, güey. Es que ese es un círculo. Es como irte en el esposado. Sí, ese es el esposado. Está bastón. Y ahí viene acelerón, güey. Oye, pero me faltan más dinosaurios, ¿eh? Prometieron dinosaurios. No lo he visto, güey. Tenemos que, güey. Dinosa, güey. ¿Ve crees que el tío Berro regrese en algún punto? Sí, va a regresar, seguro. Con Hot Wheels. Con J-O-T. Con Hot Wheels. G-O-T-U. En su tienda Gamers, además de pancita y mariscos. Vende Hot Wheels también. ¡Ay, güey! Estuvo como en choque ahí, güey. Sí, ahí estuvo Reforma, güey. No mames. Está buena la música. No he escuchado nueva música. La voy a analizar. Yo es la misma, ¿eh? Blizzard traía un poquito más música, ¿no? No sé. Creo que sí. ¿No? Vamos a echarle por ahí. Hubiera estado bueno que algo así como más, así de rock. Más. Noventero. Más noventero, güey. Imagínate con Soundtrack Tiff. Con Tony Hawk. Ajá, con Offswing. Offspring, güey. Green Day. Oye, que viene Green Day y Foo Fighters. Pero imagínate, si le sumas eso, Offspring estaría. Offspring. Yo sé. Fíjate que Offspring. Tienes hasta un UMD, ¿no? De Offspring. ¿Tengo un UMD? Tú lo habías contado, ¿no? Que tienes un concierto de Offspring en UMD, ¿no? No, güey. Entonces, no sé de dónde lo saqué. Tengo un par de discos ahí de Offspring. Pero no, un UMD, ¿no? Un UMD, güey. Un concierto de UMD. Yo sí llegué a ver. Ah, no, 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 no. Aquí tengo un UMD de Green Day, güey. Ah, de Green Day, güey. Sí. Sí, sabía que era un concierto. Un concierto de los Pitch Ponds. De algo, güey. Unos pelos parados ahí, diría. Las mamás. De esos que gritan. Oye, pero me faltan dinosaurios, güey. Yo también sigo sin ver dinosaurios. Yo estoy así a estruendo jurásico, güey. Que no, Miguel. Yo creo que es nada más porque entraste por la par de trasera del dinosaurio que estaba ahí al inicio de la pista. Y ya fue el único dinosaurio. No hubo más dinosaurios. Digo, ¿qué está? Estará bueno que ahorita mordieran la pista. Ya vamos en la segunda vuelta, güey. Y no pasa nada, güey. No, 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 güey. Lo sabe. Pero está suave. Todo eso no le quita que esté. Voy chocando horrible, güey. No, yo de niño sí. Creo que sí me hubieran dado vomitos. A mí también. A mí también me hubiera encantado jugar esto de niño. Yo me acuerdo de uno que jugaba a la computadora que... Sí, lo estabas jugando con un control, pero... Pero bueno, al ser un juego muy arcade, Horizon... Sí, es perfecto. ...aplica con control. Hasta el de Fórmula 1. Y el control de Xbox es muy bueno para los juegos de carreras. Me encanta el feedback de los... Sí, de los gatillos. Soy fan. Está sabroso. Aunque use pilas, este... Por ahí, Duracell o Energizer. Duracell. Más marcas. O Maxwell. Había unas... ¿Cómo eran? Maxell. Everready, Everready. Everready y las del gato, güey. Que duraban dos minutos, güey. Las del gato, sí estaba... Duraban dos minutos. Las Barta, ¿te acuerdas? Sí, güey. Las pilas Barta. Yo creo que los niños de ahora ya no saben... A menos de que tengan un Xbox... Saben de marcas de pilas, güey. Porque todos los demás niños... No saben ya de marcas de pilas. Y no hubo un solo chingado dinosaurio. No hubo un solo pinche dinosaurio, pero estuvo suave, ¿no? Y creo que nos vamos a seguirlo jugando para hacer la reseña de fan. Todavía tenemos tiempo, güey. Todavía tenemos tiempo. A ver, déjame... Pásame el control, güey. Pásame el control. Mientras yo digo tonterías como Michael. ¿Qué tonterías vas a hacer? Oye, ah, y si busco al Hot Wheel... Que estaba por ahí oculto, a ver si... Oye, también tiene... Lo que tengo duda... ¿Tiene aquí el modo drone también? Y ahí sí... Sí, debe tenerlo, debe tenerlo, sí. Ahí todo. Ah, todo. Todo. Pero bueno, por el coche. Ah, sí, güey. El BMW. Yo no lo hice nada, güey. BMW. Oye, aquí, ¿con cuál mato tú? O sea, cómo me voy. ¿Con cuál matas? ¿Con cuál mato? Con ahí, ahí. ¿En dónde está? Ahí estaba el mapa, güey. Ahí mapa, mapa. Mapa. Ah, pues es aquí, güey. Está en esa zona, güey. Oye, pero aquí... Yo creo que te vayas a la playita, güey. Yo playita. Pero, ¿con cuál se acaba el drone, güey? No me acuerdo, güey. Porque, ¿te acuerdas que se acaba? Aquí está modo drone. Aquí está, güey. Qué babosos, güey. A ver, velo a buscar. Y ahí está mi hot, güey. No. Y, pero lo malo es que es de noche, güey. O sea, de noche sí es terrible idea ponerte a buscar, güey. No podemos adelantar el tiempo, güey. No. Con la canción del tiempo, tal vez, güey. Saca la ocarina. Saca la ocarina. Saca la ocarina, carnal. ¿Qué estás diciendo, Michael? Oye, pero aquí también estará como el... A ver, dímelo en mi cara, Michael. Pero aquí también habrá como garage. Así como en... Sí, güey. En Horizon normal. Pero es que de noche, pues, no se ve nada, güey. Pero, mira, medio se alcanza a ver. No. No, como que no. No se alcanza a ver, güey. Por más curvo del monitor, güey. Y por más, este, negros profundos. Samsung. Sí. Marcas. Samsung. No, ahí sí, porque hasta por ahí va a haber ahí una dinámica que les va a gustar. ¿Con Samsung? Mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A lo mejor está debajo del dinosaurio. O en el dinosaurio, güey. Pícale su pepí, güey. Oye, tal vez está adentro, güey. A ver, me trata de meter en su boca del dinosaurín. Mira cómo te ve, güey. Ay, güey. Qué miedo. Ah, a lo mejor sí está adentro del dinosaurio, güey. A ver. No mames, güey. Ya rompí. A ver, ¿cómo se rompe el juego? Ya rompí a Dino. A ver. A la Dino, ya lo rompí, güey. Ah, mira, ahí hay algo, güey. Aquí va algo. Ah, no es un letrerillo de esos de los D. ¿Dónde está acá, güey? O es que de noche, de noche es mala idea. ¿De noche se escapan? ¿Se esconden del sol? ¿Dónde está? A ver, a ver si alguien entendió ahí mi referencia de canción horrible, güey. Alex, este, ¿sabes? No, es The Course, The Course. ¿The Course? Pero con ella, con ella. Ah, ya lo encontré, mira. Aquí está. Oye, ahora cómo dejo una marca, güey. No, ya te lo marcó, güey. No, no me lo marcó, güey. Sí, te lo marcó. Ya está en tu mapa. A ver. Y donde no sea, ¿qué hice? ¿Avolvido el auto? Y no lo marcó, güey. A ver, pon el mapa, pon el mapa. Pon el chingado mapa. Ahí está. Ahí está. Auto abandonado. Ahí está. Auto abandonado. Oye, ¿cómo me quiero salir? Mira, ahí, ya me está rugiendo, ahí, este. ¿Qué, el sope? La mascota de tío perro. El dinosaurio. Pancita y marisco. Pancita y marisco. O sea, a ver, que me, tengo curiosidad de qué va a ser ese Hot Wheel. A ver si se parece a alguno que ya. Pero creo que está abajo, güey. O sea, vas a tener que salir. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál era mi Hot Wheel favorito y era un diseño original de Hot Wheel? Ya, déjame decir Hot Wheel. ¿Sabes cuál era mi? No, no, ya neta. Es que es Hot Wheels. ¿Hot Wheel? Hot Wheels. Hot Wheels. Hot Wheels. ¿Sabes cuál era? Que la gente vote porque quiere que digamos. ¿Sabes cuál era mi? ¿Cómo vas a bajar, güey? Me pregunto. ¿Y si me choco así bien? No. Creo que sí, necesito encontrar como una bajadilla o algo así. No, te digo, no, ya fuera de relajo. Mi Hot Wheel favorito era uno que era como una... ¡Ay, caro! Que era como una camioneta que traía unas tablas de surf con el logo de Hot Wheels. Yo no me acuerdo de eso. Y era, de hecho, ese diseño lo hicieron, este... Lo hicieron real. O sea, sí lo hicieron así por real. Estoy tratando de llegar al carro, güey. Este... Ah, y te digo, y también me gustaba mucho... ¿Ubicas el Jeepster? Sí. ¿Sí lo ubicas? Sí. Era un como Jeep... Hipster. No, era un Jeep como... Como muy moderno. Por ahí, salte, salte por ahí. Era como un Jeep como muy moderno para su época. ¿Sí lo ubicas? Sí, ya sé cuál, güey. Tenía un Hot Wheel Jeepster. Tipo la Caribe, güey. Y estaba yo emocionalísimo con mi Jeepster ahí. Tipo la Caribe. Joder. Sí, estaba bien bonito el Jeepster. Si alguien tuvo un Jeepster de Hot Wheel que nos mande la foto. Michael se emborrachaba... Se emborracha, de hecho, todavía. Con Caribe y Cooler, güey. Qué más caro. ¿Y cuántas marcas hemos dicho hoy, güey? Ah, mira, está... Está bonita. Es como carcachita. Y fíjate, seguro eso... Como los de bimbo. ¿Te acuerdas los de bimbo que daban? Los de bimbo estaban... Estaban muy chidos. Era como los repartidores de todas las épocas y el trailer. Pero es lo de darle juguetes de bimbo al niño, güey. Qué pedo, güey. Los de coca. Los de coca estaban bonitos. Los de coca también. O sea, era pura gordura, güey. Bimbo, coca, güey. Ya, hoy, hoy... Algún día va a haber una trivia... Cocaína. De cuál fue el contenido de Atomics donde más marcas se mencionaron. Donde más drogas usamos. Y este... Vean, una carrera. Una carrera. Tenemos tiempo todavía. Tenemos, tenemos. A ver, ¿dónde hay una carrera? Aquí hay una. Una carrerita. Aquí hay una, pero está muy lejos. Esa que está en el mar. Ahí está, mira, esa, 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 no. Puta, pues está esta casa de... Es que Half Five de la montaña. Ah, no, pero esto no es carrera. No, es brinco. Nivel de carreras de clase. Persecución por la ciudad. ¿Esta? Ese sí, esa. ¿A cuánto está, güey? Está 3, güey. Como una... Ah, mira, pero ahí ven a la mascota de tío Berro otra vez. Ya está amaneciendo. Ya está, nos amanecimos aquí. Lo que no saben es que estamos jugando de noche y también nos amanecimos. No. Ah, pero mira, sí, varios, güey. Más bien, iba a estar concentrado en la carrera y estaba de noche, güey. Que no viste a los dinosaurios. Tal vez. Porque sí pasamos por aquí, güey. Tal vez, güey. O sea, existe la chanza. La chanza, sí, sí. En 200 metros, gira a la derecha. Mira su colita, güey. Ahí está la colita. Oye, ¿y es de verdad o no? No, dicen que es animatrónicos y que no repararon en gastos. Dijeron eso. Uy, jamón, jamón. Eso dijo ahí el señor. Jamón. ¿Jamón? ¿Jamón de pierna suan o cuál? El Xbox One. El Xbox One. Más marcas, más marcas. Nada, sí, ya nos pasó. Harmon Hall. Harmon Hall. John Harmon Hall. Muy bien, güey. A mí, a mí la verdad, sí me gustaban esos, este, los Hot Wheels de Nazca porque estaban atascados de marcas, güey. ¿Sabes cuál era mi favorito, güey? Sí, el de Manem's. Tenía un de Manem's. O el de McDonald's. Yo tenía uno de Kellogg's, güey. Que tenía el Tigre Toño. Que tenía el Gallo Claudio, güey. Tenía el Gallo... ¿Cómo que el Gallo Claudio? ¿Cómo se llama, güey? El Gallo Claudio es el de los Looney Tunes. ¿O qué, güey? No, ¿cómo se llama? Al Gallo Verde. No, Cornelio se llama. No, Cornelio. Cornelio es el de Reina Aventura, güey. También, güey. Pero también creo que es el Gallo Cornelio, güey. ¿Cómo se llamaba, Michael? Se llama Cornelio. Ah, sí, es por Cor... Ya nos dio Michael ahí la razón. Michael, como es actor de voz, sabe. Sí, él sabe. Cualquier nombre de personaje raro lo conoce, güey. Es actor de doblaje, Michael. Díganle, Michael. Habla como Goku. Sí. Hola, soy Michael. A ver, vamos a ver si hay uno. Este es 7-9, ¿qué es? Es un Mercedes. Mercedes. Es... Mercedes. Un Meche. Un Doña Meche. Un Doña Meche, güey. Creo que es el que tiene más velocidad, ¿no? O este Chrysler. ¡Ew! ¿Tú qué eres? 7-4. Ferrari, ¿qué le fue? O por otra clase, no sé por otra clase. Pues sí, sí, ya lo vi hoy. Ah, ¿es el que traías? Sí, güey. Y... Ya ni pedo. Ya ni modo. El Ferruiris. El Ferruiris. ¿Tú qué eres fan de Disney, güey? El Tigre Toño, la voz es la voz de... De Grillo, güey. No mames. ¿A poco? ¿La voz del Tigre Toño es Grillo? Ah, sí. Nah. Y de grande ya... Tigre Toño. Me tocó una vez un Uber. Ahorita estamos hablando de coches, güey. Y hablando de marcas, saludos a la casa de Toño. No mames, güey. ¿Qué pedo? No, me tocó un Uber, güey. A ver, mira, lo más random del mundo, güey. Un Uber, güey. ¿Hot Wheels? Traía, no, traía la voz del Tigre Toño en Waze, güey. Ah, sí me contaste, güey. O sea, güey, neta, ¿qué posibilidades hay de que te toque un Uber con la voz del Tigre Toño? ¿Vas a empezar? ¡Lo logramos, amigo! ¡Dios! ¡Oríllate para ir a la aventura! Y no sé qué. Bueno, pensé que chingados que hay la voz del Tigre Toño en Waze, o sea... No, a ver, además, si te ponen ahí la voz del Tigre Toño, ¿cómo se te ocurre descargarlo, güey? Y aparte, en esta ciudad, yo creo que te harta como a los 10 minutos, ¿no? Y la parte que viene y ve como está llena de curvas. ¡Ahora gira a la derecha! ¡Acabas de chocar! ¡Acabas de chocar! Pero todo era así como esa motivación deportiva de Tigre Toño, güey, así de... Sí, hartante, güey. Ajá, de este... Pedante, ya. ¡Lo logramos, amigo! Sí, todo, todo positivismo. ¡O todo para ganar! ¿No? ¡Qué asco, güey! ¿Como homosexuales? No, güey, güey. ¿Pederasta? ¿Estás diciendo que el Tigre Toño es un pederasta, Miguel? Ya estás enfermo, Miguel. Yo le decía un personaje de cereal pederasta, ese es Melvin. ¿Melvin? ¿Pero por qué Melvin, güey? Se ve cochinísimo, hace elefante, güey. Está horrible el Melvin nuevo, güey. Sí, ¿por qué le engraparon el estómago a Melvin, güey? Está horrible, güey. Está horrible, güey. Melvin gordito estaba bien bonito. Sí. Con eso no van a matar, no es todo elefante. ¿Y te acuerdas de los carritos que... Unos que sí estuvieron bonitos, güey? ¿De qué, güey? Unos que salían en Kellogg's, güey. Había unos carritos que salían en Kellogg's que estaban bonitos. No te sigo. El de Cornelio traía... Era una camionetita con su maíz en la carga, güey. Y el de Melvin era una camionetita con una lancha. Con azúcar. No, con una lancha. Y el de Tigre Toño traía, creo que, como unos balones de básquet y de fútbol. ¿Sabes por qué enflacaron a Melvin? Por los niños gorditos. Por los niños gorditos, sí. Yo tomo el Cookie Monster, güey. Ah, el Cookie Monster, qué maravilla, personal. Güey, te saliste mal. No, pero ¿qué era? Yo subí siguiendo ese güey. Ahora como verduras. Ah, es que estas son de las de choque, güey. Pero como los ojos están bien mensos y van... Oye, ¿y la verdura te gusta, Michael? Güey, ¿te acuerdas? Eso de que el Cookie Monster era como verduras, ya lo habían hecho muy bien. ¿Meta como verdura? Sin albur. No, sí, ya como pura verdura. No mames, tú decías el Cookie Monster, güey. ¿Qué es el Vegetable Monster ahora o qué? Es el Veggie Monster. Qué asco el bebé. Mira, aquí ya te sales, güey, de la carretera. ¿Qué onda? Esta está chida, güey, esta pista. ¡Ay! Y otra vez reforma, güey. Y reforma... No, no, güey. Es que ahí sí hay que frenar, güey, en ese... Y no manches, a noveno, güey. Ahora sí, como en Mario Kart. Güey, está larguísima esta pista, güey. Está mejor. Está más bonita que... A mí siempre me gustan las de ir de punto A, punto B. Hasta en Mario Kart son mejores. No. Sí, güey. En Mario Kart hay dos de esas, güey. Ciudad Muda y Monteguario son las mejores, güey. Y la Woohoo Island, ¿no? También, la de Mario Kart 7, ¿te acuerdas? Ah, esa era también así de punto A. ¿Y que te acuerdas que estaba rota? Que nací en trampa en línea. Ah, se dejaban caer antes de entrar a la cueva y ya salían hasta arriba. No mames. Sí, estaba roto, güey. Tenía un glitch en línea. Tramposo. Sí. Oye, se está recorriendo toda la isla Hot Wheel. Toda la isla. Está padre, güey. Y fíjate, ya, 91, ya, güey. Pero va a ser noveno, güey. Güey, por el... Por la salida, güey. O sea, por ese, ese, ese... Uy, dime que voy a pasar por esa rota, güey. No, creo que no. Dime, vaquero, Miguel. Ay, Miguel. Muy cochino. Muy cochino, Miguel. Y mira, me rebasó otro todavía. Ya llevamos 40 minutos. ¿Quieres seguir o ya? Décimo lugar, este... Pues tú, tú dirás si te quieres aventar otro. Mira, ahí está Cloud, güey. Ahí está. Ah, ese Roma, México. Trae un Lexus. Díganle a Cloud... Sí. Sí. Así, nada más. Sí. Nada más póngale, tenle ahorita en este momento, sí. Nada más, sí. Sí. Mira, nada más, ¿qué te parece si nada más vamos ahí por...? Quiero ir a ese tirabuzón de ahí. ¿Cuál tirabuzón? Ese tirabuzón que está ahí enfrente. Esa palabra no se hace como de película de cantinflas. Ahí está, mira, ese se ve bonito. A ver, ándale, ándale, vamos, ándale. Y ya cerramos. Ándale, niño. El último... Mira, mis últimos Hot Wheels que compré. Hot Wheels. Ajá. Que compré. No Hot Wheels. Uno fue un Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini, pues. Compré un Lamborghini azul y una colección de Mario, de los que salieron así, los que hacer todos, pero sí, fueron como... ¿Cuántos eran, eh? Como 400 pesos. No, pero de Mario, ¿cuántos eran? Son, pues uno por cada personaje. Es Mario, Luigi, Donkey, Wario, Bowser, Toad, Peach. Toad, Toad. Este, Daisy, creo que también había uno. Y no había de Baby, Guapiti. No, pero fíjate que es la serie... ¿Cuáles te gustan más de los de Mario, güey? Mira, nos vamos a desafiar a este compadre, a ver dónde. Te dijo, ya, ¿viste? Me dijo, ya. Sí, güey. No, este, ¿cuáles te gustan más? Porque están los que tienen como la forma de los personajes, güey, como el longuito. No, prefiero los otros, güey. Y los otros son coches normales, nada más como brandeados. Ah, con Painjo. Ah, bueno, pues esos fueron los que compré. Y la de Mario está súper chido porque es un carrito de pan. No sé por qué razón. Es una camionetita de pan, como los de Bimbo, de aquel entonces. Mario, además de plomero, es panadero. Michael tiene cara con una panadera. ¿Tú crees? No. No, soy goreo. Es taquero, es taquero. No es taquero. Michael es más taquero. No, es este repartidor. ¿Te acuerdas cuando lo disfrazamos de repartidor? Y nunca salió ese video, ¿verdad? No, claro, se le dice demasiado estúpido hasta para Tomyx, entonces. ¿Qué nos entregaba Michael, güey? Un Gears, un Gears. Y me pasé, güey. No era por ahí el reto. Nos entregaba un Gears. Ya. Ya, se acabó. Se acabó mano a mano perdido. Failé. Mano a mano. Mano a mano. Y el contenido con más marcas, pero más divertido. Vamos a decir más marcas. ¿Cuál nos falta? Ahí yo veo Cinepolis ahorita. Apple, King Kong. Warner Bros. La Caladera, güey. The Blizzard, este, ¿qué más vemos por ahí? The Crunch. Star Wars. The Prince. Disney. Hot Wheels, man. Hot Wheels. Y ya. Vámonos. Bebé. Bebé. Y ya, güey. Y ya. Vámonos, muchachos. Nos vemos. A Tomyx, Never Grow Up. Bye, bye. 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 ¡Gracias!